Hola a todos y bienvenidos a mi canal, donde hoy vamos a hablar de las razas de gatos que no dejan pelo. Número 1. Gato esfinge o sphinx. El esfínx o gato esfinge es una de las razas más conocidas mundialmente por la peculiaridad de su aspecto. La gente o los ama o los odia, no suele haber término medio. Su apariencia es bastante frágil al tener la piel totalmente expuesta. Sin embargo, y pese a la creencia, no son gatos sin pelo porque tienen una capa de vello muy muntina. Casi imperceptible al tacto y a la vista. Por eso no son hiporegénicos y necesitan bastantes cuidados en la piel. Número 2. Gato siames. Los gatos siameses son uno de los más cotizados a la hora de tenerlos como mascotas. Su belleza singular en la que resaltan sus ojos azules sobre su cara negra y el pelaje claro, va acompañada de múltiples cualidades. Son muy activos, inteligentes, expresivos y también es una de las razas de gatos que menos pelo sueltan. Su pelaje es muy corto y está muy pegado a la piel, así que les cae menos que a otros. Número 3. Gato angora. La raza angora turco es una de las más antiguas y bonitas del mundo. El pelaje blanco impoluto de estos gatos, a pesar de que es bastante largo y abundante, es muy fuerte por lo que es una de las razas de gatos que no se desca el pelo o mucho menos que en otras razas. Sin embargo, hay un truco para que caiga aún menos, cepillear y cuidar el pelo a menudo. Número 4. El gato siberiano. El siberiano es otro gato de pelo largo, que pese a lo que se suele creer pertenece al grupo de los gatos que no sueltan pelo, casi. Esto se debe a que la piel tiene un grado oleoso que cura el pelaje y evita que se caiga con facilidad. Además, somos unos gatos muy tranquilos y cariñosos. Número 5. Gato bengalí. La raza felina bengalí nace del cruce entre el gato leopardo y el gato doméstico común. El resultado es un peculiar mini leopardo muy activo y juguetón, pero también un gato de pelo corto que apenas suelta pelo. Número 6. Gato corny rex. Los corny rex son gatos originarios de Cornwallis, al suroeste de Inglaterra. Esta raza es muy activa y se desaconseja que lleven una vida sedentaria o que pasen mucho tiempo solos, porque pueden desarrollar problemas de conducta. Además de esto, una de sus principales características es su tupido pelaje ondulado. Al ser uno de los gatos con poco pelo y tan corto, está muy pegado a la piel y no suelta casi pelo. Número 7. Gato tonquines. La raza felina tonquines nace del cruce entre gatos siameses y birmanos, teniendo un parecido físico muy semejante a los primeros. Como estos, son muy juguetones e inteligentes, muy aptos para diferentes tipos de entrenamientos, y también comparten la característica de ser gatos que no suelten pelo. Número 8. Gato de Bonrex. El gato de Bonrex tiene poco pelo y entra dentro de las razas de gatos hipoalergénicos. Se podría decir que son como los gatos sin pelo, los sphinx que hablábamos anteriormente, pero con pelo cortísimo, denso y rizado. Son felinos muy activos y necesitan retos constantes y compañía para no aburrirse. Número 9. Gato la perm. Otra de estas razas de gatos hipoalergénicos es la perm. Probablemente esté mal pronunciada, así que pido disculpas. No es muy popular de momento, pero tienen una belleza muy poco vista y atractiva. Su pelaje no es de los más cortos, pero es muy rizado y fuerte, por lo que se cae poco. Suelen ser gatos muy dependientes y cariñosos. Y hasta aquí serían las 9 razas de gatos que no sueltan pelo, por si alguien está pensando en tener algún gato. Pero se chaparás con lo de que no quiere porque suelta mucho pelo, que le va a manchar el sofá, la ropa. O sea, pues aquí tenéis unas cuantas razas que están muy bien, como todos los gatos en general están bien. Pero estas sueltan menos pelo y sobre todo, sea la raza que sea, siempre con un constante cepillado. No solo ahorraremos que se les caiga menos pelo y por ende ensucien menos, sino que también les estamos cuidando su salud. Porque cada vez que ellos se lamen, se lamen el pelo suelto que tienen, entonces se les crean bolas de pelo que hacen que se atraganten. Y por eso muchas veces vomitan bolas de pelo y puede desencadenar en enfermedades de salud más graves. Así que ante todo, un constante cepillado siempre sea la raza que sea. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis suscribiros, darle like, compartirlo, comentar y nos vemos en el siguiente.